¿En algún momento te has preguntado por qué existen tantas marcas de procesadores para smartphone, como Samsung, Qualcomm o Apple, mientras que en ordenadores de sobremesa solamente hay dos, Intel o AMD? La respuesta a esta pregunta las podemos encontrar en las diferentes arquitecturas de procesadores que existen como x86 o ARM. ¿Pero en qué se diferencian ambas arquitecturas y qué son? En el vídeo de hoy veremos todo lo relacionado entre ambas arquitecturas y cuál es el futuro de cada una de ellas. Como ya sabrás, el procesador es uno de los componentes más importantes de una computadora, si no el más importante, pero hoy en día lo podemos encontrar en infinidad de dispositivos como smartphones, tablets, consolas, smart TVs e incluso en lavadoras y frigoríficos. Para entender cómo funciona debemos empezar hablando de la arquitectura o también llamado conjunto de instrucciones, que es la manera en la que el procesador interpreta el software como puede ser el propio sistema operativo, las aplicaciones o los propios drivers de los diferentes componentes que se comunican con él mismo. Teniendo esto claro, la arquitectura más conocida es el x86, es decir, la que usa los procesadores de Intel o AMD, usados para los ordenadores de escritorio, y por otro lado encontramos la arquitectura ARM, famosa por su uso en los teléfonos móviles y en una amplia gama de dispositivos. Ahora bien, todo el software que necesitamos debe de estar escrito para la arquitectura correspondiente del procesador que nuestro dispositivo o computadora use, de lo contrario, el procesador no será capaz de interpretarlo. De esta manera habrá software que no podremos usar de forma nativa en nuestros dispositivos. Una manera fácil de entenderlo es que dependiendo de la arquitectura del procesador, éste se comunicará en un idioma u otro. La arquitectura x86 fue inventada por Intel en la década de los 70 y posteriormente llegaron a un acuerdo con AMD para cederles la licencia de fabricación de procesadores con esta arquitectura. De esta manera, estas son las dos únicas compañías en el mundo en crear estos procesadores basados en la arquitectura x86. Con el paso del tiempo, esta arquitectura tocó techo con la imposibilidad de poder aumentar su memoria máxima de RAM permitida en 4 GB, ya que la arquitectura fue diseñada en 32 bits. Esto se convirtió en un problema, dado que se produjo un estancamiento al no dotar de más memoria a los equipos para el uso de software más pesado. Finalmente, AMD fue la encargada de solucionar este problema con el desarrollo de su arquitectura en 64 bits, permitiendo hasta la increíble cifra de 192 GB de memoria RAM y renombrando la arquitectura como AMD 64. Obviamente, y de la misma manera que ocurrió décadas atrás, ambas compañías llegaron a un acuerdo permitiendo a Intel la licencia de fabricación de esta arquitectura bajo el nombre de x86-64. Para evitar equivocaciones, seguiremos llamándola x86, aunque nos estemos refiriendo a la arquitectura de 64 bits, que es la que se utiliza actualmente. En el caso de ARM, el sistema de diseño, fabricación y venta es diferente, puesto que en la actualidad es la compañía ARM Holding la encargada de diseñar sus propios procesadores ARM. Pero a diferencia de los procesadores comercializados por AMD y Intel, estos son licenciables, es decir, cualquier empresa como puede ser Samsung o Huawei, puede comprarles un diseño a la compañía ARM y en base a ese diseño crear su propio procesador, personalizarlo, adaptarlo a sus necesidades si lo desean y renombrarlo de la manera que quieran. De esta forma pueden existir muchas marcas produciendo sus propios procesadores basados en ARM y en muchas ocasiones compartiendo las mismas especificaciones a otros procesadores de la competencia, pero teniendo diferentes nombres. Además de la arquitectura, la filosofía también difiere a nivel técnico y encontramos dos filosofías distintas que son RIS para las siglas de Reduce Instruction Set Computer y el otro es CIS, son las siglas de Complex Instruction Set Computer. De esta manera podremos decir que ARM utiliza una filosofía RIS o reducida, mientras que x86 utiliza una filosofía CIS o compleja. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Pues bien, cuando hablamos de RIS o CIS, estamos hablando de un enfoque diferente en el diseño de las reglas y sus respectivos procedimientos. Con CIS se busca hacer el menor número de instrucciones en una tarea, haciendo cada instrucción más compleja, mientras que RIS busca hacer cada instrucción más simple, pudiendo requerir más instrucciones para cumplir con una tarea. ¿Pero esto qué ventajas y desventajas tiene? Pues bien, a grandes rasgos, en el caso del x86, que está basado en la filosofía CIS, nos permite el uso de tareas más complejas para software más pesado. Pero su gran desventaja es que no es lo suficientemente eficiente energéticamente, y en el uso de software pesado, este requiere de un gran consumo eléctrico, haciéndolo una opción poco viable para los dispositivos portables, si se requiere en un uso de software pesado. Por otro lado, en ARM, con su filosofía RIS, este es muy eficiente energéticamente a la hora de trabajar con software ligero, y esto lo hace perfecto para dispositivos móviles, teniendo un coste de producción más reducido que x86, y contando con grandes avances tecnológicos en los últimos años. Pero su filosofía RIS es desde mucho tiempo atrás, como por ejemplo el procesador que usó la consola de NES de Nintendo, o el Apple II. Este es uno de los muchos ejemplos por los que ARM Holdings sentaría sus bases a la hora de diseñar procesadores ARM con esta filosofía. Y no fue hasta finales de los 90, principios de los 2000, que ARM surgió como una nueva tecnología con un gran futuro. Y esto fue gracias a Nintendo. Parece mentira, pero sí, fue gracias a las consolas portátiles que contaron con procesadores ARM. Esto las convertía en consolas portátiles casi perfectas, ya que dotarlas con procesadores ARM las convertía en consolas super eficientes a nivel energético, prolongando así la duración de las baterías. Años más tarde, ARM daría uno de los mayores golpes sobre la mesa en la historia de la industria, y es la aparición del primer iPhone que contaba con un procesador ARM desarrollado por Samsung. A partir de aquí, muchas de las compañías que hoy conocemos de la industria de la telefonía se sumaron a desarrollar sus propios procesadores ARM para sus productos como puede ser Huawei o la propia Apple, independizándose así de Samsung. De esta forma, ARM consiguió dominar el mercado de los teléfonos móviles tal y como lo conocemos hoy en día. Pero, ¿y qué pasa con el mercado de los PCs? En el mercado de los PCs pasa algo similar, dado que Intel y AMD solo fabrican procesadores con arquitectura x86. Si bien las compañías como Microsoft dan soporte para ARM, incluso en el 2012 sacaron Windows 8 con ARM, este fue un completo desastre, dado que este solo podía ejecutar aplicaciones nativas en ARM. Y para colmo, las aplicaciones solo estaban disponibles a través de Windows Store, que probablemente sea la peor store de la historia, y con un catálogo muy reducido por aquel entonces. Pero el mayor problema que quizás exista a la hora de integrar o migrar a ARM es cómo están escritas las aplicaciones, dado que las aplicaciones más usadas a nivel mundial se escribieron para x86, y como ya comentamos anteriormente, un procesador ARM no entiende el código x86, y aunque se pueda reescribir el código para ARM, este proceso es bastante costoso. Es verdad que existen otras posibles soluciones, y es usar un emulador. Un emulador es una especie de traductor que hace de intermediario entre el código escrito para x86 y ARM. De esta manera traduce el código para poder usar la aplicación bajo ARM, pero en este proceso a menudo es más lento que si lo hiciéramos funcionar de manera nativa, lo cual es una desventaja. Este método se usa con computadoras Apple ARM para poder hacer funcionar aplicaciones en x86, y sí, Apple tiene ordenadores ARM. En el año 2020 Apple sorprende una vez más con una nueva serie de ordenadores portátiles de la serie M, dando una vez más un paso hacia adelante, en la integración de ARM para ordenadores sobremesa, y además obteniendo grandes resultados, dado que estos procesadores ARM de la serie M son capaces de doblar la duración de las baterías y teniendo un rendimiento muy bueno. Pero volviendo a la emulación, Apple usa lo que se conoce como Rosetta 2, esto le permite a los Mac trabajar con aplicaciones escritas en x86. Si bien hay que reconocer el mérito de Apple en la apuesta por procesadores ARM y por Rosetta 2, que funcionan bastante bien, esto es una verdad a medias, dado que Apple cuenta con su propio ecosistema de aplicaciones y sistema operativo, y esto les otorga una gran ventaja frente al PC y Windows, que aunque Windows podría ofrecer una solución de emulación parecida, y de hecho la tiene desde el 2017 para su versión de Windows 10 en ARM, esta no funciona demasiado bien. Pero debemos de tener en cuenta que Windows debe funcionar y dar soporte correctamente para una infinidad de componentes de distintas marcas que existen en el mercado, mientras que Apple tiene el control absoluto tanto de su hardware como de su software que lo diseña y fabrica a medida. Pero, ¿qué pasará en el futuro? Pues de momento algunas compañías ya han anunciado nuevos chips ARM, como es el caso de Nvidia, pero poco más. ¿Tendrán que adaptarse Intel y AMD a ARM o, por el contrario, ARM no serán los procesadores del futuro? ¿Tú qué piensas? Déjamelo en la caja de los comentarios que te estaré leyendo. Nada más, espero que este vídeo haya sido de tu agrado, recordarte que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en el próximo vídeo.